Él, recordemos que lleva 19 días y dos días y medio sin ingerir líquidos. Desde el punto de vista médico, eso, digamos, lo pone en una situación crítica. A él, en particular, a cualquier persona que no reciba líquidos, y esto es por un tiempo limitado, digamos, no... Es corto el tiempo y el lapso de tiempo en donde la repercusión orgánica de la falta de ingesta de líquido empieza a ser irreversible. Entonces, urgen los tiempos. Y también comprender que esta medida, en esa condición, en la condición de privación de su libertad, es, digamos, él está comprometiendo lo más importante que tiene, que es su propia vida, para que se garantice algo que le corresponde por derecho constitucional. Tenemos que, digamos, como ser claros en esto. Él está haciendo uso del recurso que tiene, que es su propia vida, para que se respete un derecho que le corresponde. Desde el punto de vista clínico, esto, y es, digamos, resguardando lo que tiene que ver con el secreto médico, diciendo que la privación de líquido, por unos días, lo pone en una situación de daño irreversible, desde el punto de vista clínico. La huelga de hambre es la última acción que una persona o un grupo de personas puede realizar en el marco de una resistencia cívica. Y así hay que comprenderlo. Por lo tanto, implica un gesto por parte de la persona de un altruismo increíble, porque pone lo más preciado que tiene su vida en pos de un ideal. Y esta es la interpretación de la huelga de hambre. Y me parece que desde ese lugar hay que interpretarlo. Lo digo porque a veces la huelga de hambre se interpreta desde otros lugares, ¿no? Desde personas que no valoran la vida, de que es un suicidio. No, no, acá no estamos hablando de eso. Acá hablamos de una persona que sí valora la vida. Y porque la valora como la valora, y valora su espiritualidad, pone como última acción de su resistencia a un abuso por parte del Estado respecto a un derecho, esa vida para, de alguna manera, lograr lo que está haciendo. Y me parece que desde esa perspectiva deberíamos mirarlo, ¿no?